Yo voy a decir a una persona fatal, y esa persona cuando vaya aquí le va a decir el nombre del número de vosotros, Juan. El nombre que diga va a ser Gabina, y tiene que ver. Cuando escucha su nombre, se les va viendo la pilla de los compañeros. Los compañeros de la calleña, y tendrán que pasar para llegar a las pastaneras de la casa. ¿Vale? 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 ¿Adri? ¿Que se mepare? Esta arriba tiene que entrar en un momento. Abre. Y Abre. ¿Tienes que estar pliegando a la mano? No se me acercan a la pastanera, con dos, a la pastanera. En medio. Abre. 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 ¡Gracias!